Martes 8 de septiembre, capítulo 9 de La Revuelta, con nuestro compañero y amigo Jerko Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida, Ney, de aquí. Feliz, güey. Un excelente día para hacer nuestro podcast. Oye, Jerko Pablo, te voy a recordar que este podcast, bueno, usualmente la gente le ve en YouTube, pero también está en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, en Overcast, en Pocket Cast y en Radio Public. La pueden encontrar en su podcast, podcast favorito. Me cuesta mucho la palabra, por ahí me lo dijeron. ¿Cómo se llama? Radio Podcast. Radio Public. Radio Public, en inglés. Sí, me cuesta un poco, pero me cuesta siempre. Bueno, vamos a hacer la campaña de la fonoaudióloga. Jerko Pablo, estamos en esta nueva semana de La Revuelta, donde continuamente nos están pasando cosas en este Santiago, en este Chile, en esta angosta faja de tierra, bien, bien agitada. Tenemos un montón de personajes, de hombres, de mujeres, de datos, de información que no le alcanzamos a tocar todas acá, pero cada semana nos sorprende, cada semana uno dice, de nuevo, o de nuevo habló, o de nuevo pasó esto. Ha sido tremendo lo que ha pasado estas últimas semanas. ¿Qué te ha parecido a ti? A mí me parece que ha pasado hartas cosas. En mi opinión, sí, lo más importante de todo lo que ha pasado, por lo menos, no sé si importante, pero lo más llamativo, como dices tú, es el tema de Longueira. El tema de Longueira, para mí, ha sido como muy interesante volver a ver a este loco por las pantallas, volver a escucharlo, se me había olvidado ya hasta cómo hablar Longueira, de verdad, ya van como cuatro, no sé cuántos años, que este personaje había estado fuera del ruedo político, y de repente aparece con todo, ¿cachai? Aparece con todo, así que yo creo que Longueira es como de lo más interesante que ha pasado, sin, por supuesto, desmerecer el tema de camioneros, que también le importan. Yo creo que entre esas dos cosas ahí, como que se está peleando el asunto. Longueira en particular remese el espectro político. Yo escuché por ahí algunos postcards que seguimos nosotros, donde dicen que no pasó mucho en la UDI cuando él vino, que ya no está en el coronel, o el capitán, no sé cómo les llamaban a ellos, los comandantes, parece. Los coroneles, los coroneles. Le llamaban a ellos, los que mandaban, Jodino lo hubo a él y otros, y otras, otros, perdón, solo otros en ese minuto, y no causó el revuelo interno. Sé que esta semana Longueira tenía reunión para él mostrar las cartas a la UDI de por qué tenía que ir por el apruebo, y la UDI iba a contrarrestarlo mostrando las cartas por qué querían ir por el rechazo. Entonces, ahí había alguien que iban a convencer, se supone, uno u otro, pero Longueira que dice que sí un día, después en un video privado dice que no, y después dice de nuevo que sí. Yo no sé, no sé. ¿Cómo salen estos personajes, Jerko? Yo creo que lo más interesante de esto es que Longueira tiene que entrar a discutir algo en la UDI, por negrito. O sea, eso es raro, porque antes Longueira decía algo y era ley, pues, ¿cachai? Pero ahora ya no. Y fíjate, incluso cuando aparece en el ruido político, Evelyn Matei le manda un mensajito. O sea, oye, ten cuidado, ojo, porque tenéis un juicio pendiente por cohecho. Así que no es que podáis meterte así nomás de lleno a la contingencia pública y política de la UDI. Entonces, esta cuestión de que tenga que convencer ahora a la UDI para que sigan sus postulados siendo un tipo bien mesiánico. Recuerda que Longueira, además, y esto es muy importante para la UDI, fue el tipo que inventó la UDI popular. O sea, si no es por Longueira, la UDI no tiene ese arrase que tuvo durante un momento en la clase popular, ¿cachai? Los Pungueira, como decía la Negra Totá, no sé si se acordáis de esta periodista, no recuerdo su nombre, ¿cachai? Y hay que decirlo, esa base, esos Pungueira, esa base, digamos, de la UDI de votante popular, ¿cachai? De alguna manera transformó a la UDI en un partido mucho más grande, mucho más gigante. O sea, además de contar con el poder fáctico, digamos, de la empresa, de la oligarquía, se transformó en una increíble base popular también de apoyo, ¿cachai? Entonces Longueira no es cualquier persona. En algún minuto el partido chileno más grande del país hubo casi con un 20% de voto directo. Entonces, eran gigantes. Ahora, había algo mesiánico, como tú dices, llegó el Mesías, llegué a arreglar esto. Llegó Pablo, llegó Pablo. Oye, llegó Pablo. Oye, llegué a ordenar esto porque estaba todo desordenado. Eso fue lo que dijo. Porque aquí no cachan. Oye, ustedes lo están haciendo mal, sí hay que votar por la prueba. Porque la prueba va a perder, o sea, va a ganar. Y los que estamos todos por rechazo sabemos que vamos a perder. Entonces, si queremos tocar algo, tenemos que ir por la prueba porque si no después nadie nos va a perdonar. Ahora, cada vez eso se complejiza más con el clubúsculo de los rechazos, que cada vez se quedan más solos y con este Piñera que no sabe a quién apoyar. O que está... Lo que dicen todos es que a Piñera le gusta ir por los ganadores, no por los perdedores. Yo creo que Longueira lee bien, pero lee a destiempo. O sea, la UDI cuando empieza a irse por el tema o hacia el rechazo, digamos, y ahí la UDI ya está un poco perdiendo la dirección política. O sea, un país que siempre... O sea, un partido, digo, que siempre fue excelente para mirar el mapa político. Cuando se va por el rechazo, empieza uno a darse cuenta que la UDI está dando un poquito palos de ciego. Porque lo que es cierto es que la constitución de Pinochet muere el 18 de octubre pasado y en realidad la pelea, la pelea real actual es por la constituyente. Entonces, no podía ir por la constituyente si está ahí por el rechazo. O sea, es súper extraño. Puedes ir, digamos, pero te resta piso discursivo para poder decirle a la galla que vote por ti para los constituyentes. Entonces, Longate en ese sentido yo creo que a lo que viene es decir, oye, sabes que la UDI lo está haciendo pésimo. Él se da cuenta porque no es un idiota. El tipo es muy inteligente y dice, oye, no, acá tenemos que apoyar el apruebo, restándole épica a eso, ¿cierto? Restándole épica a la votación, al plebiscito y apostando por la constituyente. Y yo creo que en ese sentido le salió re mal la jugapo. Esa es mi opinión, por lo menos desde afuera. Está complicado la jugada, está complicado la jugada. Le salió mal, le salió mal. A mí, con esta mirada que tiene Longueira, bien politizada, que algunos la leyeron antes, como Lavín, que desde siempre ha estado por la prueba, entre comillas, siendo UDI, siendo Facho, siendo todo lo que conlleva, siendo Chicago Boy, siendo, no sé, siendo Buddey, siendo toda la wea, todo lo que tiene él. Entonces, me da miedo un poco la figura de estos personajes que salen y que después estén celebrando con nosotros abrazados. Pero yo creo que no va a pasar. O sea, en el caso de Longueira, yo creo que no va a pasar. O sea, yo creo que a Longueira ya le dieron un primer portazo. La Evelyn Matei, como lo contaba recién en la UDI, después que tenga que negociar con la parte del rechazo de la UDI, también es un indicador. Y por otro lado, el indicador que para mí es mucho más importante es la pérdida de estribos que tuvo Pablo Longueira en su entrevista en Radio Cooperativa durante la semana pasada. Se taimó cuando le dijeron que tenía mochila. No tengo mochila, pues compadre. Así el tipo enojado, ¿me entendí? Y tiene así la tremenda mochila de Pablo Longueira. No tiene una mochila. Algunos decían, el abogado de la fundación, ¿cómo se llama la fundación? La fundación que está planteando la demanda. Yo escuché al abogado que estuvo con Freddy Stock en la semana y decía, Longueira no tiene una mochila, tiene un camión atrás en la espalda que lleva cargando. Y yo creo que es verdad. Ahora, cuando él dice que es el político más limpio de Chile, bueno, se ganó una nominación inmediata a este podcast. Obvio que está nominado como carepalo, pero además de su incursión política, eso ya es una cosa más desde el galardón que damos en nuestro programa. Yo creo que igual es importante ponerlo como carepalo en la semana. Porque no podéis decir que tiene el político menos corrupto del país, porque es más limpio, el que no tiene mochila, vos compadre. Hoy estuve mirando, hoy día miré a la pasada Twitter y vi solo un titular, no sé de quién hizo la encuesta, pero decía que después de la aparición de Longueira se transformó en el político peor evaluado. Según una de aquí encuesta, no sé cuál era, pero no me deja de llamar la atención que se transforme este Mesías en el peor evaluado de todos. Y ya está mal evaluado. Longueira siempre tuvo reacciones porque había gente que lo amaba y gente que lo odiaba. O sea, tiene una base de apoyo importante en las comunidades más pobres. En La Pintana hay un sector que lo adora. Pero también recuerda que una vez fue a votar, no me acuerdo si votó en San Bernardo o en La Pintana, creo que en La Pintana fue, y le tiraban monedas, o sea, había mucha gente. Y lo encararon, lo increparon. Lo increparon y todo. Entonces Longueira, como es él, nunca ha sido un tipo que no genere algo. Y yo creo que en ese sentido es un tipo que, por supuesto, que va a ser mal evaluado. Así como hay gente que lo ama. Lo que pasa es que en este minuto la base de gente que lo ama es un poquito menor, sobre todo después de su performance, que no ha sido, en mi opinión, muy adecuada. De hecho, por ejemplo, compáralo con José Antonio Cast. José Antonio Cast, en todos los debates, impecable, loco. El loco, total y absolutamente compuesto, no se enoja, sencillamente dice de manera súper racional y frontal lo que quiere decir, pero nunca pierde el control. Pablo Longueira perdió el control, ¿cachai? Y eso es un indicador. Bueno, porque hace siete años, no sé cuánto, se fue de por loquito. Dejó la presencia de por loquito. No, y además que hace siete años atrás no cuestionaban a ningún político en la tele, ¿cachai? No le preguntaban este tipo de cosas a los políticos. Hicían con bastante como cuidado, así como con resquemores, para no pisar callos, ¿cachai? En la televisión abierta. Y el gallo llega a un Chile, ¿eh? Donde eso ya no es así, po. Entonces, eso también para él de haber sido así como, como, oh, ¿qué está pasando en este país? No lo reconozco. Si tuviese a Longueira adelante por X motivo, ¿serías capaz de increparlo, decirle algo de, no sé, decirle, oye, ladrón? Es que yo no soy muy de andarle diciendo ladrón a la gente así como a rajatables. En una de esas tendría que darme mucha rabia, así como personal, verlo ahí como, oye, ladrón. Yo creo que, yo creo que sí. Es que a mí, todos esos políticos de la ex-concertación y de la ex-nueva mayoría, de la ex-alianza por Chile, me provocan un poco eso. Pero no sé, no está muy en mi temperamento, así ser muy como efusivo a la hora de demostrar. Yo creo que yo le decía un par de cosas, yo creo, que me bancaría, lo apuntaría por lo menos así. Yo tal vez. Nos cagaste, nos robaste, no sé qué cosa. Yo tal vez en una conversación seria. Devuelve la plata. Devuelve la plata. En una conversación seria, obviamente, sí. O sea, él y yo conversando seriamente, por supuesto que sí. No sé si sería así como del tipo de persona que desde la masa le grita, oye, ladrón, devuelve la plata. Yo creo que haría las dos. Si pasa, o sea, lo que pasa es que tenemos muy pocos momentos para decirle eso a uno de ellos, ¿cachai? Nunca, yo no tengo el vínculo, no voy a estar nunca en sus círculos, ¿cachai? No hay posibilidad de que yo me los tope de otra forma. Entonces, si yo tuviese la oportunidad, le diría, sí, le diría... ¿Cuánto te pagó Sokimich? Todos sabemos cuánto le pagó Sokimich. Todos sabemos cuánto le pagó en las boletas que están realmente respaldadas. No sabemos cuánto le pasó por debajo. No, eso sí que no lo sabemos, es verdad. ¿Te pagaron 800 millones o te pagaron un poquito más, compañero? Claro, o sea, a ver, por lo bajo te pagaron 760 millones. A ver cuánto más recibiste, ¿cachai? Claro. No, qué atroz, qué atroz. Le preguntaría cómo hace el desglose de eso. ¿Cuánto le pasa a su familia que le hace la boleta ideológicamente trucha? O sea, oye Jerko, ¿sabes que necesito hacer una boleta por 200 palos y te doy de paso 10? ¿Te cachai? ¿Me la ha sido o no? Sí, te la hago. Obvio. Oye, lo otro interesante de Pablo es que Pablo, me encanta decirle Pablo, lo otro importante de Pablo es que tú tenés que pensar que Pablo le salvó la raja al gobierno Lagos también, ¿cachai? Le sacó la raja. O sea, cuando fue el tema del mob gate o mob gate, ya que estamos hablando en inglés, cuando fue el mob gate... Entonces empieza a ver el tema de los sobresueldos, de que la gente que estaba en los ministerios, en distintas dependencias públicas, recibía más plata de la que estaba en su planilla de sueldos, por decirlo así. Entonces recibían plata por debajo de la mesa. Y de verdad era un sobresueldo. Claro, era un sobresueldo. Era un sobres. Entonces ahí había... No me acuerdo, me corriges tú, creo que fue la tercera, la que empezó a seguir el caso, seguir el caso, seguir el caso, y a poner por las cuerdas al gobierno Lagos por estos temas de corrupción. Y fue Pablo Longueira que llegó con tu verno, un acuerdo con los políticos de la concertación, para que ese caso no escalara más. Un poco parecido a lo que se hizo con las boletas truchas. O sea, estos tipos son secos para ponerse de acuerdo, para que no sigan investigando sus trapitos sucios. ¿Tú robaste? Sí, yo robé. Ah, yo también robé. Ya, entonces llegó un acuerdo. Llegó un acuerdo. Entre ladrones nos entendemos. ¿Para qué vamos a llevar esto a otra escala? Oye, y le salvó literalmente el culo del gobierno Lagos. Entonces a Pablo lo quieren también mucho en la concertación, más allá de que mucha gente salga, por así decirlo, discutiendo contra los planteamientos de Pablo Longueira. A mí no cabe duda de que le deben la raja. Entonces yo estoy seguro de que lo deben querer también en la concertación a Pablo Longueira. Mira, hay tanta información dando vuelta que a veces yo me quedo con algunos titulares. No alcanzo a leer, a seguir todas las líneas de información que hay alrededor, y trato de ver todo, pero no me da la vida. Y dentro de eso, la semana pasada, en Pauta, que es el programa que está realizando José Antonio Nieme en la red, entrevistó a Ricardo Lagos. La entrevista está en YouTube y yo vi, no la vi completa, pero quiero hacer un link a que la que no vi es la que decía que Ricardo Lagos justifica los sobresueldos de la época. Y esa está esta semana. Pero no vi esa, justo la que estás comentando. Pero para que la vean, para que le echen una mirada ahí en Pauta. Obvio que lo justifica, si le salvó el gobierno, pues bueno, obvio. ¿Cómo iba a ser distinto? Ricardo Lagos le debe un poco, o mucho en realidad, a Longueira. Bueno, lo que sí vi de esa entrevista decía que, claro, que hoy día, bueno, hice un par de comentarios que no me parecían para nada tingentes, pero sí contaba el tema de las carreteras que hay en Chile, que hoy día temor hay menos para recorrer el país, que él las tuvo que concesionar. O sea, decía que las tuvo que concesionar porque si no, no había ninguna posibilidad que el Congreso te aprobara nada. Era eso o eso, no había ninguna posibilidad. Y él decía, bueno, hoy día tenemos buenas carreteras, son del país, pero están concesionadas, no sé qué cosa. Pero él también nos bloqueaba el Congreso, si es que no lo hacemos de cierta manera. Entonces, por ahí puede tener alguna razón en esa cagada que se mandó con las carreteras nacionales. Sí, bueno, lo que pasa es que esa es la política de los acuerdos, por negro. Esa política de los acuerdos que no hizo tan mal. Yo diría que las guindas de la torta de esa política de los acuerdos fue este asunto del Mopgate y después el asunto del fiscal. Cuando cambian al fiscal para que ningún político vaya, entre en procesos judiciales por el tema de las boletas ideológicamente falsas. Me da risa ese nombre, ideológicamente falsas. Es muy raro. Es raro, sí. Boletas truchas me gusta más. Boletas truchas. Hoy han pasado muchas cosas. Semana intensa, semanas de marchas. No sé si esto no lo conversamos en la previa, pero viste lo que pasó con las marchas de la prueba. O sea, perdón, no fue una marcha de la prueba, fue una manifestación de los TENS que no están en el Código Sanitario. Se manifestaron en Plaza de Italia. O sea, yo lo vi en el GAM. Del GAM hacia la plaza. Bueno, ahí es toda la zona. De cierto modo, como la zona céntrica. Y otra marcha que fue convocada en el Metro Golf, la marcha por el rechazo. Todos estos lolitos juntos, toda esta gente ahí, algunos reconocidos después en las redes, los estuvieron investigando quiénes eran, y algunos son militares. Donde habla un abogado diciendo que el comandante en jefe les dio el permiso, no sé, no me acuerdo el título de este viejo, para poder, el gobierno también, para poder hacer esto, y carabineros de Chile custodiándolos. Una vez más. O sea, ¿qué te parece eso? O sea, me parece pésimo. O sea, pero no me parece pésimo que los custodian. Lo que me parece pésimo es que a las marchas del apruebo les tiran guanacos encima, todas las fuerzas especiales ahí reprimiendo, y a estos ochos no le hacen nada. O sea, yo encuentro que debería ser un poco más pareja la actuación del Estado en esto. Porque, como te digo, lo que a mí me molesta de esto es que algunos se pueden expresar de esa manera y otros no. O sea, yo voy lo mismo. A mí, yo entiendo que la marcha del rechazo tiene que existir. O sea, así que la cantidad de gente tiene que ser. No me gusta, le tengo mal, me caen mal, ya todo perfecto. Perfecto, está. Pero tiene que existir esa marcha o esa manifestación con las mismas condiciones que están las otras manifestaciones. Y ante eso no hay equidad. Primero los locos marchan con bates, con palos, con una cantidad de weá que no puedes andar en la calle. Si yo me paseo aquí en la plaza, me van a hallar los pacos con una weá en la calle. Entonces, me parece que es súper irrisorio la forma y pierde cada vez más este piso que casi ya no tiene. Claro, no, pierde piso. Y además yo, que sigo algunos blogueros y gente de YouTube que está por el rechazo, se quejan también de que la gente de la prueba es intolerante, de que no los dejan ser, de que los agarran a patadas por ahí. O sea, hay hartas acusaciones de violencia contra las personas que están por el apruebo, contra los del rechazo. Esto yo lo he visto en los YouTube de la gente del rechazo. ¿Cachai? Entonces a mí me da risa que no sea... O sea, más que me da risa, encuentro que es un síntoma que no puedan ver este otro lado también. O sea, que en realidad la represión de los grupos que están por el apruebo viene por parte del Estado. ¿Cachai? O sea, no es lo mismo que dos grupos de manifestantes y contra manifestantes se agarren a patadas, que puede ser, ocurre, no me gusta, pero ocurre porque cabecitas de pistola hay para todos los gustos. Pero esta cuestión de que el Estado reprima a unos y no reprima a los otros, un poco lo que pasó con Camionero y la ley de seguridad interior del Estado. ¿Cachai? Dicho sea de paso, esa ley a mí me carga. Yo encuentro que es una ley fascista. ¿Cachai? Encuentro que ojalá... Porque esa ley es básicamente que la discreción del Ejecutivo decir contra que él la aplica. No es una ley que... Imagínate que hay un par de querellas del Estado con una persona que quemó una bandera. O sea, ley de seguridad del Estado porque quemaste la bandera de Chile. Ya, perfecto. No hay que quemar la bandera de Chile. Listo. Lleguemos al acuerdo. Listo. Pero métele ley a los camioneros, po, weón. Sí, po. Sí, po, weón. ¿Cachai? Porque cortaste el tránsito porque falleció gente porque cruzaste un camión y chocó una persona y falleció porque hay gente que no llegó a los controles por una cantidad de factores. Métele la misma ley, po, weón. ¿Cómo no lo haces? Sí, eso es lo mínimo. Meter la misma ley, po. Sí, como te digo, yo estoy... Yo, de hecho, es más, en condiciones normales yo celebraría que a los carabineros no les tiraron esta ley encima. Sí, porque ojalá no se la tiraran a nadie si hubo una ley que en mi opinión es muy facha. Claro, sí, una ley de mierda. Es muy facha la ley. Pero te la tiro a ti y tú que soy mi amiguito no te la tiro, po. Claro. Tú sois tan cercanito a mí. No, vos, amigo. Haga lo que quieras. El que va y le pasa, póngalo nomás y no le vamos a hacer nada. No se preocupe. Todo bien. Oye, aparte que los camioneros quedaron pésimamente parados respecto de la ciudadanía. Cachaste esa fiesta que tenían con unas mujeres en paños menores bailando en la calle, ¿cachai? Haciendo koalas, ¿cachai? O sea, yo creo que... ¿Qué bola? ¿Qué bola pasa? Yo creo que... O sea, primero me da un poco vergüenza la posición de los camioneros desde estas fiestas como no me importa nada y vos jódete porque yo soy camionero y puedo hacer lo que quiero en la calle y ya vemos de primera, segunda y tercera categoría y nada. Vos estás encerrado y yo estoy aquí en la fiesta y pongo un parlante y nadie me va a huyar. Nadie me va a hacer nada. Eso me parece... Me da vergüenza, ¿cachai? Me da vergüenza vivir en un país que lo deje hacer. Sí. Y también yo creo que ese momento del hueveo de la calle de estas chicas de poca ropa de todo este cuento que después fue muy chistoso todos los memes que salieron también me parece que los votó. Eso también los votó. Votó porque la ciudadanía también ya estaba un poco caliente con ellos, ¿cachai? Como piteárselos. Pero creo que esos los votó porque duraron siete días de luego del paro. Pero sí, me parece irrisorio estas dos mujeres bailando con estos camioneros que son machistas, que son estructuradas de una forma bien particular también en sus vidas y con estas prostitutas callejeras o bailarinas callejeras. No sé si eran prostitutas. Seguían bailarinas de striptease. No sabemos quién era. Ahora yo encuentro que eso no es desde ninguna perspectiva cuestionada. O sea, yo no tengo ningún problema con el rubro del trabajo sexual. No, para nada. Si a mí lo que me complica es que sea en el carrete, en pandemia, en el momento que está Chile, que todos estamos confinados a las 11 de la noche en las casas, 10 de la noche no podemos salir. Weón, me parece terrible que pase eso. Me parece terrible no por el hecho de lo que pasa, sino por el momento donde pasa. Me da lo mismo que alguien quiera ver unas chicas bailando o unos locos bailando. Está bien, está bien. No hay problema. Pero, el momento. Sí, es un pésimo momento. El momento donde Chile está en pandemia, en crisis, donde tenemos en milico las calles. Weón, ¿dónde? Estado de excepción hasta el 24 de septiembre. Nuestra libertad individual es tomada por el Estado. No podemos hacer ni una wea. Y si no, te meten cana, te meten cinco palos, cinco palos, cinco millones, o sea, cinco millones de pesos las multas, no es terrible la wea. Entonces, me parece que la ley sigue siendo para algunos. Como se dice, ley pareja no es dura y en este caso la ley de pareja nada. Pero, ojo, que esto yo creo que retrata el desequilibrio normativo en el cual vivimos en este país desde siempre, ¿cachai? Porque la cosa es así. Hay un sector de este país que pueden hacer lo que quieran. Los cuicos hacen lo que quieren. Los cuicos y la gente que apoya la oligarquía pueden hacer lo que quieren. Y el resto de la gente no puede hacer lo que quiere. O sea, estamos súper... Para eso está la ley de seguridad interior del Estado, ¿cierto? Para reprimir a algunos y dejar que otros hagan lo que quieran hacer. De hecho, escuché por ahí que el paro de camioneros tuvo que suspenderse de otras maneras por presiones respecto de nuestro ministro del Interior. O sea, en el sentido de que lo iban a acusar constitucionalmente y al parecer los votos estaban. ¿Lo acusaron? Está el proceso andando. Está el proceso andando. Ya, me parece bien porque en el fondo es como... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, los que se dijeron que ya era tarde y para qué, que no había lo necesario, que ya había pasado y no sé qué cosa. Pero yo sí creo que ese proceso hay que hacerlo para que no se vuelvan a repetir. es un datazo histórico. Entonces, creo que hay que hacer la acusación constitucional contra él porque primero es un gomero. ¿Cachai? Es un gomero y ante eso si no tiene la capacidad para poder manejar un conflicto de este tipo donde comunidades en el sur de Chile particularmente no en Santiago quedaron sin abastecimiento me parece terrible y eso más en el momento que estamos viviendo. ¿Cachai? En otro momento ya podría incluso estar de acuerdo con un paro, ¿cachai? Pero en este caso no puede ser. Sí. O sea, yo en términos estrictos estoy súper de acuerdo con cualquier paro que se haga si es que hay un grupo de gente que no está contenta me parece súper bien. Si para mí el problema es el tratamiento que la autoridad da. O sea, no podéis mandar los pacos a ciertas manifestaciones y no a otras por ejemplo. ¿Cachai? Eso a mí no me parece bien porque lo único que genera eso es rabia. ¿Cachai? Y además en un estado en que las cosas están muy trispas. O sea, cosa que haga Piñera negro va a ser cosa que no saca de quicio porque Piñera es muy irritante. Es demasiado irritante cuando le dice al coronavirus que por favor se vaya como presidente de Chile. ¿Cómo no te irritáis con eso? ¿Cachai? La gente está muy enojada. ¿Qué le diría a Piñera? A Piñera le diría algo, ¿no? A los que no sabía pero a Piñera... Yo desde el punto de vista personal probablemente nunca le gritaría así como... No, pero es que a Piñera hay mucho que decirle. ¿Pero vos le diría algo? Sí, quiero saber eso. Yo le diría todo el rato. Sí, pero más en la serie que insultando. No, pero va pasando aquí a dos metros de ti. Va a entrar en el super y él va saliendo tranqui. ¿Le decía algo? Pero tranquilo. Sí, tranqui. Tranquilo. No es la bola del insulto, ¿cachai? Más en la bola de oye, no te da vergüenza ser de esta manera. Presidente. Presidente. Con todo el respeto que se mete es un presidente democráticamente elegido. Oiga, señor presidente no le da vergüenza ser tan saco de pelota. ¿Sí? Yo le haría un bielsazo. Así como... Yo le haría no saludarlo. Como Julio César Rodríguez, ¿te acordáis? Onda, ¿te acordás cuando entrevistó al Pastor Soto? ¿Usted es un imbécil? ¿Usted es un imbécil? ¿Una hueonada? Un payaso. Con todo respeto como dice Julio César. Con mucho respeto. Con mucho respeto. El respeto. Oye, viste que a Julio... Bueno, Julio César se ha transformado en el candidato de la cosa nostra, el candidato a presidente de la cosa nostra de un podcast que nosotros escuchamos bien político. Y... Pero además de eso a mí me gusta de la época de la Nación. Cuando nosotros... ¿Tú te acuerdas que nosotros comprábamos la Nación? Yo compraba la Nación Domingo, mi mamá la traía, la leyamos juntos y comprábamos de clínica, nos juntábamos, juntábamos la plata y comprábamos... ¿Tú te acuerdas de esto? Que comprabas de clínica tú y otro de clínica yo. Claro, nos turnábamos... Y nos prestábamos semanalmente... Cuando el clínica era bueno. Cuando el clínica era bueno en los 90 y principio de los 2000 y también nos pasaba que yo compraba la Nación Domingo, tú también y nos prestábamos ese diario que era un diarazo la Nación Domingo con una cantidad de información importante. Bueno, Julio César en un minuto también lo dirigió. Siempre ha sido un tipo político. Siempre ha sido un tipo político. Después se farandulizó pero eso no significa que sea un buen periodista. Es que la farándula es importante en política, digámoslo así. Pregúntale a la Pamela Gillen nomás, po. Sí, bueno. Y durante estos últimos meses se ha transformado en el bastión de la voz, en la voz de la popularidad en Chile Edición que ahí está su opuesta política. A las 11 de la mañana empieza todo el tema político entrevistando a gente donde le ha dado duro a todo y entrevistó a los camioneros donde les pregunta sobre si pueden pedir la guía de despacho porque eso dicen que hacen los camioneros que les pedimos la guía de despacho para que pasen si no llevan guía de despacho no pasan bueno, una hueá súper ¿por qué? Y Julio César le dice ¿pero quién es usted para pedir esa hueá? ¿Qué poder tiene? O sea, es como si yo me parara afuera y dice no, si tenéis guía pasa ahí si no tenéis guía no pasa ahí y ahí hay un par de conversas un par de ofuscaciones y se termina yendo este José Villagrán se llama se termina yendo el José Villagrán que no sé si viste hace una semana en el programa en pauta del canal de la red que lo volvemos a citar donde la Mónica González le hace un par de preguntas a Van Rinsenberger ella se enoja y empieza se enoja porque le preguntas por las violetas ideológicamente falsas por el robo en cierto modo y cómo lo encubre la UDI y se molesta también me parece cómo te molestás es el mecanismo yo lo entiendo pero así como vos robaste no no me hablé así no me hablé así porque si no no cómo si te estoy diciendo la verdad a Mónica González respetuosa en ningún momento fue así como no una periodista normal que le comenta algo a un político que está cuestionado como debe ser más que un político a un a la representante de un partido político muy cuestionado por temas de de ética y se enojan o sea eso da rabia Longueira también se enoja hasta Lagos se enojaba en su momento cuando lo increpaban tenemos una clase política que tiene en el ADN una cosa muy autoritaria como que de verdad piensan que no tienen que darle explicaciones a nadie entonces esa hueá no puede ser eso tiene que cambiar tenemos que o sea es que da rabia por negro ¿cómo es posible? ellos están ahí arriba están en el Olimpo nosotros somos los súbditos que mantenemos la hueá y vos no me cuestionís no me preguntís tampoco o sea ¿qué se cree el doctor? en ese sentido en ese sentido lo otro que me da rabia rabia es cuando dicen no lo que pasa es que Chile necesita y empiezan a hablar desde Chile no es que Chile Chile merece y los chilenos y no sé qué y resulta que todos los intereses de todos los chilenos concuerdan con los intereses de estos mierdas ¿cachai? o sea no a mí donde me causa más complejidad es cuando en este caso CAS o la gente más vinculada al rechazo dicen cosas similares a lo que tú estás diciendo cuando dicen no es que yo he hablado con los chilenos y los chilenos no quieren una nueva constitución yo digo hermano no hay salido a la calle así como que no hay visto tele oye no por último ya en una de esas los chilenos no quieren una nueva constitución pero no tenéis datos para saber hasta que no tengamos el plebiscito ¿cachai? o sea ¿de adónde sacáis lo que está o el concepto de la mayoría silenciosa ¿cachai? no mira tenéis 200.000 estudiantes en la calle pero esos esos estudiantes son 200.000 nomás la gran mayoría de los estudiantes no están de acuerdo con las demandas del movimiento estudiante o sea por favor por favor que hayan 100.000 personas en la calle como pasó a las marchas de los estudiantes del 2011 ¿cachai? te da un indicador de algo que está pasando de algo que se necesita porque yo al contrario multiplicaría la gente que va a las marchas por no sé por 100.000 ¿cachai? o sea es como obvio oye Jerko yo creo voy a voy a corregir a Mirko Makali en este podcast no sé no lo voy a escuchar nunca pero lo voy a corregir él dijo bueno en su en la ¿cómo se llama? Comando Jungle hablamos cuando comenzó el tema de la nueva constitución ya hablan de las marchas estudiantiles del 2011 que ahí empieza la esencia de nueva constitución en Chile y yo quiero decir a mucha honra a mucha honra que en el carnaval mil tambores 2010 nosotros levantamos asamblea constituyente ahora en el 2010 que los carnavales permean y se masifican a nivel nacional durante los últimos 20 años y han estado inmiscuidos en las marchas estudiantiles los carnavales se transformaron perdón las marchas y las manifestaciones se transformaron en carnavales populares desde el 2010 aproximamos 2011 en adelante quiero decir le quiero decir a Mirko que en el 2010 tenemos antecedentes tenemos fotos con nuestros lienzos que dicen asamblea constituyente ahora yo participé de esos carnavales donde Santiago Aguilar y la gente de Mil Tambores han hecho una pega increíble maravillosa pero ellos ya habían puesto el acento en el 2010 que veníamos por lo menos de 3 o 4 años atrás ya discutiendo cada carnaval de Mil Tambores fue por el derecho al agua por Víctor Jara por Violeta Barra por todas las luchas del mundo y asociadamente todos los años y el 2010 fue por asamblea constituyente bueno bueno sin contar también a gente como Tomás Hirsch o el partido comunista que han estado en esto desde hace mucho tiempo lo que pasa es que yo lo quería aclarar como manifestación masiva no como una manifestación individual o como de voces la primera manifestación es Mil Tambores 2010 asamblea te voy a mandar una imagen por interno para que la tengáis ahí donde tenemos el primer afiche de esa constitución oye Jerko Pablo te voy a recordar 9 de septiembre estamos muy cerquita del 18 estamos en la revuelta número 9 la puedes encontrar en tu en tu lugar donde escuchas tu podcast favorito y también estamos en Youtube y se ha ido masificando más gente nos está escribiendo déjenos sus mensajes déjenos sus cariños déjenos sus dudas y vamos a estar respondiéndole a todos y te cuento además que esto lo estamos haciendo a través de un par de plataformas que nos gustan mucho como Youtube y también muy muy importante siempre agradecer al Fox que nos lo dijimos delante que es quien nos edita que nos arma con Fumo 88 la productora Jerko Pablo hay hartas cosas que hablar tenemos una bauta extensa hemos hablado un poquito de los camioneros un poquito de Longueira del apoyo al rechazo de las marchas de los tens en este caso de lo que pasó y hay varias cosas que pasaron chistosas en la semana por ejemplo la fundación Jaime Gunman se inscribió se inscribió en el CERVEL porque las organizaciones se pueden se pueden inscribir por apruebo o rechazo y en un error que ya se solucionó pero la organización perdón la fundación Jaime Gunman se inscribe por el apruebo wow te imagináis te imagináis te imagináis cómo está Gunman en su tumba en la tumba quién sabe tú cachai que Longueira tiene línea directa con Jaime Gunman si él lo escucha lo escucha en sueños cachai como que se le aparece yo creo que Jaime Gunman está pero totalmente y absolutamente enojado en su tumba ahora fíjate yo creo algo que si que si Jaime Gunman estuviese vivo él hubiese leído bien la situación y hubiese tirado la UDI por el apruebo y hubiera hecho estamos bien Jaime Gunman a su debido tiempo me da la impresión entonces a lo mejor Longueira está por el apruebo porque Gunman le habló porque Gunman le dijo ahí está la cuestión ahí está Gunman le dijo oye sabéis que mi lectura política porque de Jaime Gunman se pueden decir muchas cosas pero no se puede decir en ningún caso que era un idiota yo creo que Jaime Gunman leía muy bien la situación política del país así que si yo creo que esto fue un lapsus en todo caso es como cuando la democracia cristiana no inscribió a sus candidatos te acordáis y se hizo una ley especial otro acuerdo más otro resabio de la política de los acuerdos cuando por secretaría en el fondo dejaron que la ADC inscribir a sus candidatos no me acuerdo para qué elección fue pero fue también vergonzoso fue una cuestión así loco qué rabia qué rabia porque vos te atrasas un poquito así en pagar tus contribuciones y ya tenías el servicio de impuestos internos hueviéndote ¿cachai? oye Jelco Pablo como te dije 8 de septiembre 10 días exactos para el 18 para esta semana de fiesta y carrete nacional que lo hemos disfrutado durante muchos años que personalmente siendo yo muy sano es la semana que me gusta más es la mejor semana la mejor semana me gustan los volantines me gusta la gente que anda feliz me gusta la primaverita que está ahí a la vuelta de la esquina me gusta la gente que se compra ropa me gusta la gente que anda con Lucas que invita que compra que vamos a comer que vamos a salir que veámonos que juntemos me encanta creo que es lo mejor que nos pasa a mí me gusta la fiesta precioso a mí me gusta la fiesta ¿te acordás que antes pintaban las casas y te compraban ropita nueva? te compraban ropita nueva yo tengo esos recuerdos me compraba ropita nueva para el 18 me andaba a hacer las cosas entonces estamos a 10 días exactos y tenemos a un Sitchell perdón a un Belolio que dice puede llegar gente a su casa más de 5 su familia y más 5 y París en la semana dice no solo 5 en la casa y también pueden ser hasta 10 afuera que no es tu patio ¿tú cachaste eso? que es una plaza un parque los 10 es afuera no es tu casa tu casa llegan 5 o invitados a esta familia X y con eso son independiente de lo que dé no es que se puedan juntar igual que los 10 de afuera si te juntas en el patio no son 10 son los mismos 5 entonces es muy raro uno dice una cosa otro dice otra le ponen fondéate fondéate para mi es fondéate escóndete metete abajo fondéate pero te dan permiso para salir entonces me parece muy raro que te digan fondéate pero puede salir fondéate pero puede salir y además de eso que vas a poder salir todos los días o sea yo me voy para tu casa el viernes me voy a la casa de otra familia el sábado listo y todo bien ahora es impracticable yo entiendo poder normal esto poder verificar que todo que todo esté bien yo entiendo que tiene que ver harta responsabilidad de nosotros cachai para este tipo de actividades para que el agua no se mansifique hoy día tenemos casi 500 mil contagiados en Chile 15 mil casos activos tenemos casi 16 mil fallecidos que no deja de ser que no deja de ser por las políticas públicas que se han llevado a cabo ahora en particular con el fondéate me parece muy extraño muy raro la forma y con estas contradicciones eternas de este Chile en un continuo freestyle o sea es que me pasa negro que son muy poco claros para decir la weá que tenemos que hacer cachai oye 5 o 10 o sea esta misma que tú me explicaste recién con toda esta confusión cachai da cuenta de que el manejo comunicacional de lo que se debe hacer es como las pelotas porque no entendemos que diablos quieren que hagamos además cambian la cuestión porque resulta que después me entero el domingo pasado que resulta que las comunas que están en fase 1 o es decir en cuarentena cachai esta idea de poder salir de los 5 no es así cachai pero lo primero lo primero que dicen es que sí después dicen que tales comunas que oye curiosamente las comunas más pobres los más de 3 tenemos que quedarnos encerrados en la casa yo había hecho planes para ir a la casa de mi mamá cachai en Puente Alto había hecho planes para ir a verte a vos también para compartir ahí un ratito los dos que no nos vemos hace como galete meses y entonces resulta que me dicen no a Puente Alto no porque Puente Alto está en fase 1 cachai y también La Pintana San Bernardo y el bosque y otras comunas más todas por supuesto pobres porque los pobres no podemos disfrutar del 18 de septiembre como corresponde cachai entonces no pero sobre todo encuentro negro que esta confusión es complicada porque no podéis tener políticas públicas que no te lleguen de manera clara por último está bien a lo mejor como tú dices no de hecho tienes toda la razón es responsabilidad nuestra cuidarnos cachai pero no sabéis lo que tenéis que hacer para cuidarte cachai no te lo dejan claro entonces esa cuestión es como las pelotas porque miércales no se cuadran todos y hacen un plan comunicacional bien si esta gente se supone que son preparados se supone que son los mejores de Chile el gobierno de los mejores y no son capaces de decirte así de manera clara lo que tenéis que hacer es que a mí de verdad me provoca rabia esta cuestión está mal está mal yo creo que debería haber sido no sale nadie sabemos que va a salir gente bueno lo hemos discutido nosotros dos más en la interna pero también entiendo que se va a contagiar mucha gente viene el plebiscito estamos ahí a las portas si tenemos el doble o el triple contagiado si se levanta todo y empiezan a seguramente se va a correr el plebiscito van a pasar muchas cosas ahora como tú dices me parece bien irrisorio que uno que una autoridad no es el 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 suche cachai alguien que le tengo que creer me dice si pueden salir no hay problema todas las comunas cinco personas y después me dice el otro no a quien le creo con que cabeza me quedo tú y yo estamos a caballo más o menos de esta noticia de esta información o este hilo informativo pero la persona que ve una noticia a la semana que ve un poquito y se queda con una idea y después tú le dices no es que no se puede no es que patino era no es que no puedo ir no pues si yo como tú dices tú que seguiste viendo la noticia te puedes informar pero que pasa si te quedaste con eso y no viste más noticias porque no ve y no y decir después no puedo ir donde mi vieja no puedo saludar a mi hija como es la we y si te dimas la cueva y un carabinero te pone una multa cachai o sea loco estamos hablando de cosas que son graves porque aparte la salud de la población porque además no sé si cachate que está en vilo también el tema de que los contagiados puedan votar incluso entonces en vez de asegurarle las condiciones para que voten seguros lo que quieren hacer es como como algo no me acuerdo quien dijo me corriges tú si es que estoy equivocado como que era mejor que no como que no fueran a votar las personas que estaban contagiadas y eso además es inconstitucional si las personas independientemente de la patología que tengamos tenemos todo nuestro derecho a ir a votar entonces es muy complicado esta situación ahora yo no sé qué opinas a ti te importaría que corrieran el plebiscito o te encontré que tiene que hacerse en este minuto por este tipo de cosas sanitarias yo lo quiero hacer sigo si lo quiero hacer esa es mi sensación hoy día quiero que se haga el 25 le tengo miedo a que lo corran tengo miedo a los chanchullos tengo caleta de miedo a esa hueá a los milicos que pueden hacer cosas raras le tengo caleta de miedo al poder de la derecha por debajo ahora también creo que tiene que ver mucho con cómo se va dando la pandemia si hoy ya tenemos 15 mil contagiados y después se dispara el número llegamos a 30 mil 40 mil o 50 mil hacer el plebiscito es que va a fallecer gente y eso no lo quiero de todas maneras yo he hablado con personas que se cagan de miedo de ir a votar pero por temas de la pandemia o sea pucha que lata tener que exponerse a que te pueda pasar algo en un local de votación dicho sea de paso una estuve mirando o sea en realidad no invitamos una persona a un lugar a que nos contara sobre lo que estaba pasando respecto de la pandemia el frique y loco los relatos son terribles o sea en el frique había gente que estaba ya asustadísima profesionales de la salud cuando empezaron a llegar personas de 30 40 años graves porque por ejemplo parte de los tratamientos era quedarte imagínate tú de guata con una cuestión aquí de oxígeno durante 48 horas en el fondo sin consciente ¿me entendís? consciente por ejemplo gente que se muere sin tener acceso a un funeral o que te morís solo como un perro ahogado weón en la en la en el hospital entonces obviamente que esto da miedo o sea si tú te pones a pensar realmente lo que implica contagiarse obviamente que muchas personas van a optar por no ir a votar y por por no por no exponerse ¿cachar? entonces igual encuentro disculpa y súmale la cantidad de vocales de mesa la cantidad de gente que se va a tener que tener vínculo la gente ¿cómo vaya? yo pensaba en tú has estado en votaciones cuando o lo has visto en televisión todos hemos visto cuando se vocea los apruebos rechazos en este caso se gritan alguien va ahí contando y está la pelea la pugna con los con los votos objetados con los votos que están mal hechos con un dibujito y esa pelea ¿cómo la va a dar? ¿cómo van a estar los vocales de mesa expuestos? pero además de eso lo apoderado de mesa lo apoderado de mesa y también esta pelea que se da después que tú tienes que pelear voto a voto ¿cachai? porque van a haber votos objetados porque van a haber nulos por toda esta hueá y eso se pelea en la mesa entonces puta si me preguntáis depende el número pero sí creo que hacer el plebiscito de cuál es que vamos a matar a un par de personas una cantidad de gente vamos a hacer por hacer plebiscito sí yo creo que sí yo de verdad que yo no veo con tan malos ojos como tú que se corra la verdad para mí lo que importa es que se haga y ya perdimos harto tiempo o sea la derecha de hecho se armó porque yo creo que si el plebiscito ese sido en abril cuando abril era cierto cuando se supone que se tenía que hacer la capacidad de reacción del gobierno y de la más que de la derecha porque de la gente del rechazo en el fondo porque la derecha tú sabes que entre un 30 y un 40% de la gente que adhiera a la derecha va a votar a prueba pero más que nada la gente del rechazo tenía la posibilidad de poder armarse y de poder hacer lo que están haciendo ahora porque en el fondo toda esta mirada hacia la constituyente es algo que han armado con tiempo entonces yo creo que ese tiempo ya lo usaron ya lo tienen ya es imposible quitárselos digamos y yo de verdad que si es por razones sanitarias yo no veo mucho problema en correrlo de hecho encuentro que que no sería un problema tan grave pero eso es opinable probablemente como tú dices podría haber un problema más grande oye Jerko Pablo ya nos queda un ratito más de programa hay dos secciones que tenemos una que vamos a tirar inmediatamente que tú tienes ahí el listado yo no lo tengo que son los nunca bien ponderados cara de palo de la semana los cara dura de la semana en honor a la revista análisis Jerko Pablo pone esta sección en nuestra revuelta y nada pues tú tenés los si tengo los candidatos a cara de palo están súper buenos para variar porque puta que nos da cara de palo en nuestra situación política todas las semanas tenemos muchos y yo creo que nosotros agarramos los más mediáticos pero debe haber otro dando vuelta que no agarramos entonces también aquí los que escuchan les pido que nos dejen ahí sus recomendaciones de los cara de palo los cara dura para el premio AFP para que los vayamos metiendo y también para que los vayamos descubriendo y conociendo de hecho me mandan oye este está para el cara de palo la semana me mandan me mandan me mandan cosas algunos amigos oye mira el primer candidato Longueira ya Longueira obviamente ya lo expusimos ya lo expusimos ya lo expusimos a Longueira pero yo creo que nunca yo creo porque se merece el premio el premio y más que el premio la candidatura cuando el gallo dice que es el político más limpio de Chile o sea ahí donde donde yo encuentro Chuta en realidad este loco como que vive en una dimensión paralela ¿me entiendes? porque yo yo entiendo a donde apunta Longueira Longueira dice que todos tienen boletas truchas ¿cachai? y tiene razón cuando dice eso pero la verdad es que las boletas truchas de Longueira suben digamos desde el punto de vista de solo Soquimich ¿cachai? entre 700 y 900 700 dice la consultora 700 millones de pesos yo no sé si los otros partidos recibieron tanto ¿cachai? como la UDI y por otro lado está este juicio que tiene pendiente por cohecho pero disculpa pero además de eso la ley de pesca se la redactaron los artículos se los enviaron de vuelta en los correos donde las secretarias se comunicaban entre ellas y Soquimich le redacta algunas frases textuales que él puso en los proyectos claro pero esa ley era una ley que tenía que ver con la minería negro sí esa con la minería eso es la que está ahora por el tema de cohecho pero no era la otra la de pesca es que te tengo unido con Orpiz porque Orpiz es el del tema de pesca pero lo que oigo es que está ahí Orpiz también que por lo que se enoja Mariselberger es por él pero está ahí los correos y la información donde él dice no yo estoy limpio de polvo y paja sí no cara dura cara dura entiendo que no puede decir otra cosa tampoco va a salir confesando en televisión pero por último guarda un respetuoso silencio no sea lo mínimo un respetuoso silencio por el público y la audiencia si es que no me parece increíble cara de palo no le importa ni una cara de palo hay otro cara de palo negro que también que ha hecho punto nuestro compatriota también es de ahí fue concejal de Puente Alto Lucas Patricio Palacios el pato Lucas Palacios lo que dice hueón que jay dice bueno que todos pueden vivir con las 320 lucas y unos solteros perfecto eso es lo que dice ahora apunta a ser soltero lo primero que tenéis que ganar 320 lucas siendo soltero viviendo solo teniendo casa propia teniendo casa propia porque si arrendáis eráis si es que no estudiáis si es que no estáis estudiando perfecto ¿cachai? si es que no tenís algún algún papá que tenís que que mantener porque su pensión es miserable ¿cachai? comprarle los remedios comprarle los remedios con los remedios bueno primero mira casa solo dueño de la casa heredada de tu abuelita porque alguien te tiene que haber heredado la casa y no pagas contribución ni te alcanza la plata con eso segundo vives solo no carreteas no sales no estás con amigos no podía hacer eso porque no te alcanza porque se te van 80 o 100 lucas en el transporte se te dan una cambie media más o menos en la comida más o menos ahí y te están quedando 100 lucas para otras cositas que son pagar alguna cuota pagar la luz pagar el agua pagar la internet pagar el celular pagar el hueón ¿cómo te alcanza? a lo mejor estamos interpretando mal y Lucas Palacio hablaba que con estas 320 lucas alcanza pero para vivir en Mozambique o en Haití ¿cachai? a lo mejor se equivocó no estaba hablando de Chile no estaba hablando de Chile este hueón estaba hablando de si puede ser puede ser yo creo porque en Chile es que sabés que este es como la parte de una de una seguidilla de declaraciones de los ministros que realmente a uno lo dejan así pero epate porque ni siquiera te podía enojar es como wow pero ¿cómo puedes decir esto? es como loco o sea te enojáis después pero tu primera sensación es como una estupefacción ¿cómo puedes decir esto? pero yo lo que digo es de nuevo de nuevo o sea de nuevo levantarse más temprano para que le salga más barato el metro todas estas juegas que han dicho los culiados perdón mi vocabulario lo siento te enojaste te enojaste ¿viste? pero bueno es un carepalo me parece un carepalo porque porque la gente es pobre ¿cachai? porque la gente saca la chucha porque no te alcanza 320 lucas para vivir tranqui no te alcanza para el bombardeo mediático no te alcanza para la cantidad de tarjetas que te ofrecen no te alcanza las tarjetas te llegan ni siquiera las pedís ni siquiera las firmás y te llegan tarjetas a la casa entonces hoy día cuando él dice no si te va a alcanzar te va a alcanzar ¿qué? al 0,1% de Chile ¿qué está en esa? no además además que hay cachado que cuando quieren subir el sueldo mínimo loco nunca es momento ya sea porque la economía va estupendo y bien y no queremos frenarla o porque estamos muy mal porque entonces no podemos no es que nunca es el momento para subir el sueldo mínimo y fíjate que aquí una pequeña reflexión Chile es un país que tiene un per cápita entre 22.000 25.000 dólares anuales por cada uno de nosotros esto en términos de de cantidades así como para hacerla simple una familia de 4 al año en términos si la repartija fuera así total y absolutamente equitativa tiene 80 valos aproximadamente 80 valos aproximadamente una familia de 4 entonces el tema acá es lo que en un país con este per cápita podemos tener ese sueldo mínimo y yo te digo si tú quieres subir el sueldo mínimo y esto yo creo que la historia reciente de alguna manera lo muestra no hay otra manera y todo lo que se sabe sobre legislación laboral y este tipo de cuestiones tiene que ver básicamente con ponerle un poco más de peso político con los sindicatos ¿cachai? porque los sueldos tú cuando negocias tu sueldo y esto está en la OIT ¿cierto? tú negocias el sueldo desde una perspectiva simétrica la empresa siempre tiene más poder que tú para negociar un sueldo desde la perspectiva personal y lo que hace la sindicalización de hecho países tan marxistas como Alemania por ejemplo tienen sindicatos fuertes y poderosos ¿cachai? marxistas pues bueno o sea estamos hablando de una derecha ¿cierto? alemanos esto es broma Francia también sí pues Francia pero la única manera de subir bien los sueldos tiene que ver con esta darle poder a la clase trabajadora para que pueda negociar en conjunto yo me acuerdo que esta era una de las cosas que Bachelet había planteado en su reforma laboral con el tema del derecho a huelga ¿cachai? que no pudieran reemplazar pero resulta que en Chile tú no tenés derecho a huelga real o sea tú puedes irte a huelga es verdad pero resulta que la empresa puede contratar gente para que haga tu trabajo entonces tú te puedes morir en huelga mientras la empresa sigue produciendo entonces no tenés un poder de negociación real y esto no viene a que ir con ser comunista no esto es básicamente oferta y demanda el precio del trabajo es algo que tiene que ser negociado entre partes y dado que la negociación persona empresa es asimétrica es necesario que se negocie entre más gente super simple indicando fuerte robusto potente y poderoso Jerko Pablo ¿quién más es nuestro candidato a los caraduras de la semana? bueno aquí también gracias a nuestro a nuestro periodista candidato de Mirko Macari en la entrevista con José Villagrán nos dio las bases para poder plantear a José Villagrán como otro caradura de la semana cuando se va además de la entrevista se enojan te das cuenta todos estos hueones se enojan cuando los empiezan a preguntar cosas que son totalmente obvias o sea ¿qué poder tiene usted señor José Villagrán para pedirle el ojo de ruta la guía de despacho digo a los camioneros para ver si pasan o no o sea son todos los trones fundos son todos los trones fundos o sea está mal porque además hay que decir no son todos los camioneros son una minoría de camioneros los que están parados de dueños de camiones los dueños de camiones bueno y subordinados probablemente oye oye voy a hacer una mención ahí en en la los camioneros que estaban detenidos en en Valparaíso en la 68 había uno camión blanco que salió en televisión que en su parabrisa había puesto a prueba siempre siempre que salía el camión hay un varias fotos dando vueltas que sí o sí él puso el a prueba ahí en su parabrisa no está ni ahí con el rechazo valiente porque a varios les pegaron oye disculpe tuve que secar a mi gato que me andaba molestando por acá tú sabes por las cosas de estar grabando en la casa oye y nuestro último tenemos más o estamos cerrando sí pues nos falta uno que de hecho propuso usted por negro los matinales oye esto no da para hablar mucho vamos a tratarlo la próxima semana los matinales de semana particularmente de verdad yo los veo haciendo jodas haciendo chistes no moviéndose bien que lo sabemos históricamente pero con espacios que podíamos destinar a otro tipo de conversaciones a otro tipo de entrevistas no solo la joda está el matinal está el hueveo está la joda están bailando veo a la tonca veo al amaro y después hay que dar las cifras de fallecidos no sé me parece un poco abusivo y también me parece un poco repetitivo yo a veces miro de pasadita a un zapping y los materiales dicen todos los mismos salvo chilevisión con julio césar pero si no son calcados hacen la misma nota hay la misma línea editorial está la misma invisibilización de los temas importantes y además de eso están extremadamente pauteados yo entiendo que por ahí entra una línea política súper dura pero los maldinales siempre deberían ser uno de los premios FP permanentes como como los caraduras del año me parece aberrante si yo encuentro que el problema con la televisión en general es que lo que hacen es instalar un discurso más que más que recoger lo que las personas pensamos o no y dar cuenta de una realidad cultural país lo que hacen es tratar de imponerte cierta agenda de darte la información que tú necesitas para encontrar razonable esa agenda ¿cachai? y creo que en ese sentido los matinales son súper exitosos o han sido súper exitosos de hecho yo diría que hasta el 18 de octubre pasado los matinales prácticamente eran amos y señores de esa formación esa creación de sentido común ¿cachai? pero para el detallido o sea no les quedó otra que empezar a hablar de política y ahí tuviste como todos los rostros estaban así pero todos consternados no sabían qué hacer porque esos rostros están ahí básicamente para replicar un discurso que te hace básicamente agachar el moño y no pensar en las cosas importantes que pueden o que están pasando que pueden pasar de hecho dale nomás como tú dices nos llevan a un discurso estos rostros estos medios y esta farandulización como del chile y por eso salen espacios como este como donde no tenemos cabilla en televisión tampoco ¿cachai? la revuelta es la opinión de los C3 donde hoy día podemos opinar acá pero seguramente esto no lo podríamos decir en televisión claro porque además tenéis que pensar que incluso los programas de conversación política los que van son básicamente las personas de la elite ¿cachai? entonces nosotros como personas que no somos de la elite que probablemente nos estamos ahí viviendo donde hay que donde hay que estar ¿cierto? para tomar decisiones no tenemos como poner nuestro punto de vista en la palestra pública no invitan muy poco a mí me invitaron un par de veces por como vocero de mil tambores en el año 2017 2018 estuve hablando en un matinal de canal 4 no me acuerdo que tuve ahí una interpelación con este abogado que usa sombrero ¿cómo se llama? pucha no sé un abogado de farandulero ¿cómo se no me acuerdo? y también después estuve en Fox Sport también hablando que ahí tuve alguna voz con el tema de mil tambores que en la tele nos sacaban la chucha todos los años entonces ahí nos dieron un poquito de cabida para poder replicar lo que nosotros hacemos oye Jerko Pablo ya tenemos los caraduras matinales dirigente camionero tenemos ¿a quién más? Longueira Lucas Palacio José Villagrán y además los matinales cuatro 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 yo creo que gana Longueira por lejos si por lejos Longueira se tiene que llevar el premio es que no no tengo mochila vos compadre no no tenis mochila pero tenis el premio weon le ponemos el premio de FP en su mochila para que se lo lleve directamente le pasamos un bracito alguna cosita le regalamos una mochila con el premio así le regalamos un premio el premio de FP de esta semana es para Longueira perfecto 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 y el coablo estamos llegando ya al final de nuestro de nuestro programa y nos faltan dos espacios vamos a hacerla muy corta siguiente espacio autoridades de la zona sur de Santiago hablamos más o menos siempre los mismos son los que están continuamente saliendo esta semana Papel Agile sigue con una con una lucha primero sale siempre con su bandana con su con su apruebo aquí en el pecho viste que está haciendo con toda su performance es performática es performática que me encanta me parece muy bacán y tenemos a la Gile haciendo hasta 10% que me parece bien interesante mira nosotros apoyamos un par de ollas comunes con algunas organizaciones comunitarias hacemos un trabajo bien bonito ahí con un par de amigos y dentro de eso llegamos en una olla común que estamos apañando económicamente a tener 450 personas diarias comiendo gente no tan lejana a nosotros muy parecido a nosotros como tú y como yo no tan lejana ni en ni en calles ni en plata y sin pega no te queda otra que ir a la ollita y dentro de esta ollita hubo un pic de 450 más o menos y bajó con el 10% cuando cayó el 10% bajamos a 250 raciones diarias y ahora estamos en la subida de nuevo estamos en 300 350 raciones porque se acabó la plata obvio obvio que sí y porque yo creo que las cuarentenas tienen que ser pagadas por los estados si alguien te manda cuarentena te tienen que pagar te tienen que pasar plata para poder vivir si no no podís vivir más en este Chile estoy hablando en este Chile si cerráis el país y no podés ir a trabajar pásame plata para comer lo mínimo o pásame buena comida o manténmeme bien yo tengo deudas tengo que pagar entonces dentro de eso yo no sé si va a tener tanta potencia pero me parece que es correcto el 10% para mucha gente o sea yo creo que ahí cada bolsillo verá yo estoy súper de acuerdo con que ojalá se les quite toda la plata a la AFP para ser sincero ¿cachai? respecto a este tema que tú estás planteando acá de que el estado debería hacerse cargo claro probablemente en estados pobres eso no es factible pero un estado como Chile nosotros somos un país de ingresos medios altos ¿cachai? estamos en la OCDE entonces miremos cómo han enfrentado los otros países de la OCDE este tema en particular y te das cuenta que en Chile tenemos muy poca seguridad y muy poco apoyo de parte del estado para nosotros porque básicamente así está estructurado nuestro país o sea aquí tú te tenés que rascar con tus propias uñas bueno tenemos no sé 30 mil trillones de trillones en fondos internacionales para casos de emergencia y si no está bueno en la emergencia ¿qué mierda es? ¿cachai? si es que lo más penca de todo es que como no se hizo así Chile perdió demasiado en términos económicos también porque este gobierno lo hizo mal en términos sanitarios y lo hizo mal en términos económicos ¿cachai? o sea lo hicieron muy mal en todo sentido entonces ahí es donde yo creo que el problema es nuestra autoridad es porque plata en Chile hay además Chile es un país de gente trabajadora yo sé que es común y esto lo veo mucho en los youtubers y los youtubers de derecha que te digo que veo donde siempre dicen que el chileno es porfiado que el chileno es flojo que el chileno es acá que el chileno es allá vilipendian mucho a nuestra población y yo creo de verdad por lo que yo veo que los chilenos se sacan la cresta trabajando en general por supuesto que hay gente floja o sea son todos lados pero no se puede decir que en Chile la gente es pobre porque es floja o sea esa manera de pensar a mí me parece por lo menos en Chile no en Chile no bueno aquí afuera de mi casa hay un paradero de micro a las 6 de la mañana la micro pasa llena no solo ahora en pandemia toda la vida pasa llena de trabajadores moviéndose a sus pegas claro a las 6 de la mañana o sea no me disjoda no me disjoda que los culeros no quieren trabajar o son pero si el sueldo mínimo salen la chucha el sueldo mínimo son 320 lucas o sea imagínate que tú puedes trabajar por ese sueldo y no sales de la línea de la pobreza o sea en Chile tenemos gente pobre que trabaja eso es lo que lo que más es lo más complicado ¿cachai? o sea ¿cómo es posible que en un país con el per cápita que te dije que teníamos de nantes la gente que trabaja no tenga un pasar relativamente adecuado ¿cachai? claro entonces eso es lo que hay que mejorar eso es lo que hay que arreglar es necesario y en ese sentido esto del 10% es por decirlo así una una no sé viene de alguna manera a hacerle un poquito de apalear un poquito el problema que estamos teniendo porque la cantidad de gente sin pega negro está gigante y esto va a ir creciendo porque la economía se fue a la chucha lo que nos pasa siempre bueno tenemos que hacer cargo de los problemas del estado ¿cachai? no lo ha sabido resolver cuando hacemos organizaciones sociales de barrio lo tenemos que hacer porque el estado no llega cuando tenemos que ir a pelear con los narcos lo hacemos porque el estado no llega cuando tenemos que hacer ollas comunes lo hacemos porque el estado no llega o sea el estado no existe hueón para la gente pobre así de corto y más encima que el estado se transforma en un impedimento o sea ¿cuántas veces hay tenido problemas organizando cosas por carabineros o por las mismas alcaldías o por claro yo me acuerdo que cuando se hacían cosas en la plaza Puente Alto por ejemplo tú podías ser un evangélico sin nada en contra de los evangélicos puedes ir a vocear tu religión como corresponde a un buen cristiano ¿cachai? pero si tú querías poner una porque es verdad si dices parza es la buena nueva tenés que hacerlo si tú eres cristiano tenés que evangelizar y yo lo encuentro súper bien si tú eres cristiano evangeliza me parece perfecto pero si tú lo que querías hacer es una performance artística no te prestan no te prestan la plaza ¿cachai? paco encima paco encima el tiro entonces dejan que ciertas organizaciones se expresen en la plaza haciendo lo que hacen y otras no ¿cachai? y eso es un problema no todos somos iguales no todos somos iguales ¿cachai? oye Yerco Pablo también para cerrar ya estamos en mega hora Yerco tenemos que hacer la corta autoridades de la semana estamos hablando de la Pamela Giles y de nuestro alcalde Germán Codina que también salió en la noticia de la semana hablando un poquito de Puente Alto iba a salir del desconfinamiento que es algo que no pasó y el lunes empezó a anunciar salió en un par de entrevistas que él esperaba que no nos discriminaran a la comuna esperaba que no pasara eso porque también se habrá del mismo desconfinamiento de Puente Alto dividido por Conchitoro hacia el oriente y hacia el poniente ah ya entonces porque claro hacia el oriente hay menos gente contagiada que hacia el poniente ¿cachai? porque también es una zona un poquito más acomodada en la zona de Puente Alto pero apareció en la semana yo creo que lo tenemos un poco cortado después no pasó lo que él estaba pidiendo ni lo que él había dicho y estamos todavía bajo la mesa y Puente Alto yo creo que va a salir como en el 2023 del confinamiento vamos a estar encerrados acá sí no bueno Germán Codina bueno tengo que decir que Germán Codina yo lo encuentro un actor muy importante sobre todo en este último tiempo no sé si comparten la opinión pero yo creo que tiene un peso político un cariz político mucho más grande que el que tiene Sandón yo creo que Codina podría llegar bastante lejos de hecho ya está en el núcleo dentro de RN en esta cosa del comando en la prueba y en ese sentido es muy probable que existan poderes fácticos al interior de la derecha que quieran bajarlo o sea oye que me parece raro esto de la UDI por el rechazo RN en libertad de acción pero con un comando haciendo campaña por la prueba con Codina va a ser una de las caras visibles de la prueba los alcaldes de la RN están por la prueba los cárteres los lavines están por la prueba y me parece muy raro me parece muy extraño sí somos todos de acá pero no todos estamos de acuerdo yo creo que eso pasa porque muchos alcaldes particularmente de conglomerados que no son la UDI porque en la UDI muchas veces los alcaldes que tú tenías en las comunas populares son personas que son de otro lado y que llegan allá pero acá no en el caso los alcaldes muchos son candidatos que son de la zona o que conocen muy bien los problemas de las personas que les toca representar o dirigir digamos la alcaldía y por lo tanto su cercanía con los problemas de las personas es mucho más alta que la que puede tener por ejemplo una persona que vive en el barrio alto ultra elite y por eso que obviamente se genera este conflicto porque como yo creo que los que viven en el barrio alto la gente del elite no entiende no comprende muy bien lo que tiene que pasar el resto del país para poder subsistir de hecho no entienden el estallido ellos creen que estamos muy bien tú habláis con la gente del rechazo y de verdad dicen pero yo no entiendo no entiendo cómo es posible estábamos tan bien ven su metro cuadrado claro estábamos tan bien estábamos estupendo teníamos moles teníamos esto teníamos lo otro y esto y esta gente pobre cómo es posible son mal agradecidos no quieren trabajar entonces yo creo que ahí esa sensibilidad un poquito más conectada con la realidad de la galla que tienen los alcaldes por necesidad electoral choca un poquito con las elites de todos los partidos porque esto si bien es cierto es menos fuerte en la izquierda o la concertación yo creo que también se da yo creo que también se da sí seguro Jerko Pablo nuestra novena revuelta novena revuelta tenemos mucho que hablar hay mucha gente que se nos queda en el tintero solo quiero hacer una mención que Sichel a cada rato lo tratan de levantar que hoy día está ahí en el banco de estado lo han tratado de levantar con descuentas truchas lo han tratado de subir y esta semana le atacó el sábado un virus al banco de estado y estaban todos los bancos de estado de Chile cerrados excepto uno en Santiago Centro están con una embarrada tremenda en la interna con un virus que se llama Razongware que particularmente me atacó a mí también y me tiene como cuatro discos capturados el maldito virus que peligroso me tiene cinco dos discos capturados en la mierda que te los encripta y bueno hay muchas variables esto es el virus como general igual que el coronavirus utilidad pública negro como te lo pegáis no en casa se bajó un archivo y se me infectaron todos los discos o sea en cualquier parte de arriba de la web si de ahí te piden una cantidad de plata para poder la web pero hay muchos tipos no hay uno solo entonces ahí yo estoy esperando que algún programador hermoso y lindo alguna vez lo descifre para poder desempaquetar todos mis discos que me dejó amarrado pero bueno lo que quería contar es que el banco de estado estaba con un gran problema con Sitcher que a cada rato lo tratan de subir en la encuesta y segundo se nos quedaron se nos queda gente en el tintero Jadwe Iskia y un montón de más que queríamos hablar en este capítulo y no alcanzamos a hablar quiero decir algo de Jadwe quiero decir que su entrevista en Toleranza Cero pasó sin pena ni gloria nadie está hablando de Jadwe durante la semana pasada Jadwe se perdió una oportunidad ahí en el corazón de los programas políticos y lo otro que quiero decir es que esto es algo que yo creo que va a pasar yo creo que le van a dar un poco como bomba en fiesta Jadwe en los programas de televisión porque si Jadwe llega a segunda vuelta en una presidencial Jadwe no gana ni cagando o sea Jadwe y la candidatura de Jadwe es funcional si es que votan los mismos que han votado siempre Jadwe probablemente no pueda vencer a Lavín en una segunda vuelta entonces es muy probable que le empiecen a dar mucha propaganda Jadwe tal como pasó con Meo te acordáis que Meo sabía de todos lados vamos a estar hablando continuamente de esto seguramente de aquí para adelante va a ser el tema las votaciones tema Jadwe tema los líderes y no líderes y liderazas que no han salido que no nacen y el conmerado de izquierda que no se logra aunar criterios y unificar en un discurso único para ver a quien levantan para que no nos gane la VIN ¿cachai? Jerko Pablo cerrando la novena no es la novena revelación es la novena revuelta la novena revuelta la novena revuelta tenemos recomendaciones partes tú o parto yo yo puedo partir partes tú vamos con el cierre de este programa quiero recomendar un juego de playstation jajajajaja bueno eso no lo teníamos conversado juego de playstation the witcher 3 oye que playstation no auspicio playstation 4 ah bueno si jajajaja oye están caras las play están caras si subieron con la pandemia oye the witcher 3 es un juego de estos como de rol donde tú tenés un personaje y vais subiendo pero me ha encantado el juego lo empecé a jugar hace poquito lo tenía hace tiempo pero lo he empezado a jugar y es bacán porque tú vas haciendo pociones me puse súper nerf en esta revuelta oye pero tú eres nerfo increíble el juego loco increíble el juego estoy muy contento con el juego y tiene una historia que es una historia súper interesante te mete mucho claro al principio cuesta un poquito porque tiene muchas cosas ¿cachai? pero eventualmente cuando vais agarrando un poco el juego ya empezás a quererlo ¿cachai? como que te adueñás del personaje tiene una cantidad de cosas que hacer el juego de estos de mundo abierto así que oye The Witcher 3 tremendos juegos los recomiendo para la audiencia que tenga Playstation 4 oye Jerko Pablo yo sé que hay harto niveles de ñoñez pero nosotros tenemos algunas no si pero ñoño está bien pero videojuegos desde o sea yo dejé de jugar videojuegos más o menos el 2000 y volví a comprarme Playstation o sea me compro la Playstation ahora a principio de año y me puse a jugar de nuevo recién pero hubo mucho tiempo en que yo creo que dejaste jugar un poquito unos años después 2004 por ahí me acuerdo que estaba en la universidad y todavía jugábamos Starcraft pero ya después eso fue lo último que jugué harto así como Starcraft 1 siempre también me pegó hasta la última época de la universidad oye Jerko Pablo yo recomendé en una revuelta el cementerio de los libros olvidados la tetralogía y a hoy día la vuelvo a recomendar porque la terminé cuando la recomendé iba como en dos libros y medio y ya me parecía muy buena muy buena este armado lo terminé y me encantó me parece una novela así terrible entretenida bien absorbente y muy muy bien contada hay una librería que es eje central de los libros que se llama librerías en Pérez ubicada en Barcelona y habla básicamente de cómo se van pasando también los oficios pero además de eso la escritura como esencia y los libros como vida y dentro de Barcelona existe en esta idea un cementerio de libros olvidados donde alrededor de 100 personas en Barcelona saben de esto y cuando tú cumples 10 años tu padre te lleva que uno de los guardianes y tú puedes elegir un libro y te quedas con él como esencia de parte de él de estos libros olvidados y para que el libro no muera ¿es como una sociedad secreta? sí el libro solo cuenta que hay un cementerio de libros olvidados donde se guardan estos libros cuando una librería cierra los guardianes del cementerio de libros olvidados están confabulados y rescatan todos esos libros y los llevan a este espacio ¿cachai? ahora no explica en ningún lado quién la conforma cómo la conforman quién lo creó pero es un lugar mágico y misterioso maravilloso como primera regla nadie habla del club de los libros olvidados pero es muy interesante el armado y lo recomiendo absolutamente el cementerio de libros olvidados esta tetralogía así que nada estamos terminando nuestra novena revuelta muchas gracias por la conversa siempre se pasa increíble y espero a la gente que nos escuche estén en la misma muchas gracias negro por la por la conversación también lo paso siempre bien haciendo la revuelta así que bueno un abrazo besitos besitos chau chau para todos ya un abrazo cabros tuno los amigos de hierco todos los compañeros que se estaban sumando las amigas también así que nada muchas gracias y cerramos el capítulo de hoy y nos vemos la otra semana hasta luego adiós chau Gracias por ver el video.